Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 95. Leeré el primer verso. Me guía Dios, qué bendición. Oh gran consuelo celestial, en cada acción encuentro yo que Dios me guía con amor. Me guía Dios, me guía Dios, qué bendición. Me guía Dios. Su seguidor yo quiero ser, pues con su amor me guía Él. Himno número 95. Dios, me guía Dios, me guía Dios, me guía Dios. Amén. 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 Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La lección de esta semana se inspiró con el concepto de el poder espiritual de las manos. La Santa Biblia. Nueva traducción viviente. Salmos. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Poderoso es tu brazo. Fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Moisés protestó. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró. Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto. Y cuando lo sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo. Y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Así que el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra. La tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoran todas las plantas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Luego, Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de aguas a cada lado. Cuando los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar. Y las aguas volverán como fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Proverbios Alegre es el que encuentra sabiduría. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda, riquezas y honor. Mateo Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano, y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó. Lucas Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban, y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban, y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada. Salmos Alcánzame desde el cielo y rescátame. Sálvame de las aguas profundas, del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero al contrario, mienten. Amo tu santuario, Señor. El lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores. Ni me condenes junto con los asesinos. Ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas. Y constantemente aceptan sobornos. Mateo Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Segunda a los Corintios Salgan de entre los incrédulos, y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmudas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, y privaciones, y calamidades de toda índole. Demostramos que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y por nuestro amor sincero. Deuteronomio Si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza, y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Salmos, me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Isaías, no tengas miedo, porque yo soy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Salmos, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, y el placer de vivir contigo para siempre. Canten al Señor una nueva canción, porque le ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Y de la ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios exige perfección, pero no antes que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne, y se logre la victoria. La práctica, no la profesión, la comprensión y no la creencia, alcanzan el oído y la diestra de la omnipotencia, y ciertamente hacen descender bendiciones infinitas. La gracia y la verdad son mucho más potentes que cualquier otro medio y método. La falta de poder espiritual en la demostración limitada del cristianismo popular no puede silenciar la labor de los siglos. Desde el comienzo hasta el fin, las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser ortogadas por la mente mortal. Perdón, corrección. Las grandes capacidades humanas del ser ortogadas por la mente inmortal. Guiado por la sabiduría, Moisés echó en tierra su vara y vio que se convirtió en una culebra y huyó de ella. Pero la sabiduría le mandó volver y tomar a la culebra y entonces desapareció el temor de Moisés. En ese incidente, se vio la realidad de la ciencia. La ilusión de Moisés perdió el poder de alarmarle cuando descubrió que lo que aparentemente había visto no era realmente sino una fase de la creencia mortal. Se demostró científicamente que la lepra era una creación de la mente mortal y no una condición de la materia. cuando Moisés metió la mano en su seno la primera vez y la sacó blanca como la nieve con esa temida enfermedad y después restableció la mano a su estado natural por el mismo sencillo procedimiento. Abram, Jacob, Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías o Cristo que bautizaron a esos videntes con la naturaleza divina, la esencia del amor. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo, la verdad. Jesús dijo, Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién le cree? Se dirigía a sus discípulos, pero no dijo, Estas señales os seguirán, sino les seguirán. A los que creen en todo tiempo venidero, Aquí la palabra manos se usa metafóricamente como la palabra diestra se emplea en el texto La diestra de Jehová es sublime. Expresa poder espiritual. De otro modo, la curación no habría podido efectuarse espiritualmente. Al enfermo que tenía la mano seca le dijo, Extiende tu mano. Y esta le fue restaurada sana como la otra. Jesús previó como seria recibida la ciencia cristiana antes de ser comprendida. Pero esta presencia no le detuvo. Cumplió su misión divina y luego se sentó a la diestra del Padre. Los ancianos escarnecieron la verdad enseñada por Jesús. ¿Por qué? Porque exigía más de lo que estaban dispuestos a poner en práctica. Algo más que profesión de fe se requiere para la demostración cristiana. Pocos comprenden los preceptos divinos de Jesús concernientes a la manera de vivir y curar. O se adhieren a ellos. ¿Por qué? Porque sus preceptos exigen que el discípulo se corte la mano derecha y se saque el ojo derecho. Es decir, que se deseche hasta las creencias y prácticas más preciadas. Que deje todo por Cristo. Algunas personas ceden lentamente al toque de la verdad. pocos ceden sin lucha y muchas son reacias a admitir que han cedido. Pero si no admiten que han cedido el mal se jactará de que es superior al bien. El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal la enfermedad y la muerte y los vencerá comprendiendo que nada son y que Dios o el bien es todo. La causalidad espiritual es la única cuestión a considerar pues más que ninguna otra la causalidad espiritual se relaciona con el progreso humano. nuestra época parece dispuesta a abordar ese tema al reflexionar un tanto sobre la supremacía del espíritu y por lo menos tocar el borde del manto de la verdad. oremos por esta congregación primero en silencio después diremos juntos el Padre nuestro en silencio y Gracias. 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 Y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 134. Te busco en mi necesidad, y siempre te hallaré. Al roce tuyo eterno amor, renace el bienestar. Pensando en ti, vencer podré el mal, la pena y el dolor. Himno 134 Amén. 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 Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la Primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la una de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las cinco y media de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las once de la mañana y los miércoles a las siete y media de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la una de la tarde hasta las cuatro. Tercera Iglesia ofrece clases de la Escuela Dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la Escuela Dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las nueve de la mañana. Tercera Iglesia con las Iglesias de la región están presentando una serie de charlas en español los sábados a las nueve de la mañana durante el mes de octubre. La charla el 23 de octubre por Mónica Pasaglia está titulada Nuestro Derecho a la Inmunidad. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Estaba yo leyendo de este libro, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. El último capítulo de este libro se llama Los frutos de la ciencia cristiana y son 100 páginas de testimonios de la gente que se curó solamente leyendo el libro. Voy a leer uno de estos testimonios. Este es de una señora de Seattle, Washington, en Estados Unidos. Nombra su testimonio, Testimonio de Gratitud. Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso me ha sido demostrado en todas las maneras concebibles. Cuando conocí la ciencia cristiana, estaba en muy mal estado físico, mental y económicamente. Pero desde que la lectura de Ciencia y Salud volvió mi pensamiento hacia la luz, he encontrado que en la medida en que yo esté dispuesta a recibir la palabra y vivirla, me vienen toda clase de beneficios. Me siento especialmente agradecida por la ayuda espiritual que he recibido. Sé que las cosas que hice y pensé el año pasado ya no las haría o pensaría este año y estoy satisfecho. Gracias a todos por su presencia y por sus oraciones durante el servicio. Concluimos con esta reunión cantando el himno número 350. El amor de Dios nos salva. Nuestro es el bien. Su favor es muy constante. Todo está bien. El amor es quien nos sana y perfecta es su gracia. Poderoso es quien nos cuida. Todo está bien. Himno 350. Hado por su presencia. Pero, vamos a viajar. Amén. 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 Amén.